¿Esa forma de utilizar las coyunturas en una campaña política se le puede atribuir a algún tipo de candidato o lo usan todos cuando les dan el papayazo? Yo creo que las campañas políticas son como cirugías, es decir, son momentos de profunda frialdad, donde hay que leer los acontecimientos alrededor con prudencia, desde un sentido humano, pensar cómo piensan los electores con toda consideración, pero también hay que entender que los ciudadanos, sobre todo en las rectas finales, hay dos cosas que no permiten. Primero es el endose, la gente rechaza mucho, es un tema que está profundamente estudiado, la gente quiere ver al tablero al candidato y segundo, quiere ver al candidato enfrentado a situaciones extremas y a ver cómo reacciona frente a situaciones extremas, que esa ha sido la gran deficiencia, por ejemplo, de los debates colombianos. Hemos visto debates flojos, debates sin ningún tipo de exigencia, sin retos, más allá de que no se sabe en un dato. Pregúntense entre ustedes, es más de los datos, no, ha sido un devasto. Bonachones, queridos, uno ve los debates de México y ve unos retos tremendos, uno ve los debates en Norteamérica cuando estaban Trump y Hillary Clinton y se daba cuenta del poco protagonismo de los periodistas y además el gran protagonismo de los candidatos y cómo uno veía realmente temas como la inteligencia emocional, temas como el empoderamiento del liderazgo, temas como el conocimiento del Estado realmente en juego.